Para resolver estas operaciones empezamos con los que tienen exponente, así, y esto significa que este 2 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces, el exponente siempre te dice cuántas veces multiplicarlo, así, 3 veces, 2 por 2, 4 y por 2, 8, ya está, ahora 8 por 7, 56, respuesta. Gracias.